Hola amigos, aquí estamos de nuevo para presentaros a un nuevo equipo, dentro de nuestro canal Clubes del Mundo. Viajamos a la capital de Venezuela. Allí encontramos al Caracas Fútbol Club. El club fue fundado el 12 de diciembre de 1967, por iniciativa de un grupo de aficionados, con la idea de tener un club de fútbol, en el cual pudiesen distraerse en sus ratos libres. Pero no sería sino hasta el año 1984, que participaría en un torneo profesional, jugando la segunda división bajo el nombre de Caracas Yamaha, consiguiendo ese mismo año de ascenso, y pasando a denominarse Caracas Fútbol Club en el año 1985. El color que identifica al club es El Rojo. Disputa sus partidos como local en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, que cuenta con una capacidad para 24.900 espectadores. La etapa amateur va desde 1967, hasta 1984, año en que inicia la etapa profesional hasta la actualidad, cuando comienza su ascenso hacia la primera división de Venezuela. El conjunto capitalino ha ganado 16 títulos oficiales. De ello 11 campeonatos de primera división de Venezuela, y 5 torneos de la Copa Venezuela. En la era amateur, el Caracas FC obtuvo 14 títulos, lo que lo convierte en el club con más títulos de todo el fútbol profesional venezolano. Actualmente el equipo es administrado por la organización deportiva Cocodrilos, desde el 4 de octubre de 1989, y que también posee una filial en el baloncesto profesional de Venezuela, llamada Cocodrilos de Caracas. Su acérrimo rival es el deportivo Táchira, con quien disputa el denominado Clásico Moderno Nacional. Se creó el club en 1967, ante el hecho de que no existía un equipo de fútbol en la capital con el nombre de Caracas, ya que en aquella época la mayoría de los equipos capitalinos existentes, tenían nombres representativos de las colonias europeas, que llegaron a Venezuela después de la Segunda Guerra Mundial, específicamente de España, Italia y Portugal. En 1976, unos empresarios aficionados al motociclismo, fundan el equipo Yamaha Football Club. Debido al éxito deciden inscribir a Yamaha FC en la Liga de Fútbol Profesional de Venezuela en el año 1984, por lo que el equipo fue rebautizado con el nombre mixto de Caracas Yamaha, e ingresó oficialmente en el fútbol profesional venezolano en segunda división. El Caracas Yamaha se proclamó campeón en su temporada de estreno en la segunda categoría. Al lograr el ascenso a primera división los directivos cambiaron la denominación del equipo a Caracas Football Club. Al término de la temporada de 1987, la Liga de Fútbol Profesional modificó el esquema del campeonato venezolano, de manera que su desarrollo coincidiera con los torneos que se escenificaban en Europa. Ya para 1987, consigue conquistar su primera Copa de Venezuela. Cuando se pensaba en la desaparición del Caracas FC, tras problemas económicos, el equipo fue adquirido el 4 de octubre de 1989 por la organización deportiva Cocodrilos. Bajo el entrenador Manuel Plasencia, el combinado se alzó con su primer campeonato venezolano en 1992, quedando uno punto por encima del Miner en Fútbol Club. La década de los 90 fue muy exitosa, logrando ganar cuatro ligas y dos copas. En lo que a competiciones continentales se refiere, lo más lejos que llegó el Caracas, fue a semifinales de la Copa Merconorte en 1999. En la Copa de Libertadores de 2009, pudo llegar hasta los cuartos de final. En la actualidad, lleva una sequía de títulos importante. Su última conquista de la Liga Venezolana data del año 2010, y su última Copa de Venezuela ganada fue en 2013. La mayoría de las fuentes concuerdan, en que el color rojo empleado en el uniforme del Caracas Fútbol Club, hace referencia a los colores del Bayern de Múnich, ya que el propietario del equipo, Guillermo Valentiner, era simpatizante de este equipo alemán. La afición del Caracas es una de las más numerosas del país. A menudo se reparte con su rival, el deportivo Táchira, el tope de las asistencias en cada jornada del fútbol venezolano. Caracas disputa el llamado clásico del fútbol venezolano contra el deportivo Táchira, y son estos dos los que más títulos han alcanzado en la historia de fútbol venezolano. Hoy en día es considerado un partido de alto riesgo debido a la inmensa rivalidad que mantienen rojos y aulinegros no solo en el campo, sino también en las gradas. El Caracas mantiene otras duras rivalidades tanto en el campo como en las gradas contra Zamora, el Carabobo y el deportivo Anzuategui. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de Youtube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.